Al reconocer las funciones de la Policía Estatal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó el reforzamiento de la seguridad en Guerrero desde la capacitación y profesionalización de la corporación para lograr un estado de paz y justicia social. Salgado Pineda encabezó un homenaje en la Universidad Policial del Estado en Chilpancingo en el marco del Día Estatal del Policía, en donde enfatizó que durante su gobierno han destinado presupuestos históricos para la modernización de los sistemas de videovigilancia en la capital guerrerense y en Acapulco, así como en la renovación del parque vehicular con adquisición de patrullas. Hemos avanzado en un camino que por supuesto no ha sido sencillo, sin embargo, tengo la certeza de que nuestro futuro inmediato es de paz, es de justicia social, es de bienestar para las y los guerrerenses, que esta administración no dará la espalda nunca a su policía estatal, que tenemos el compromiso institucional, ético y moral de seguir transformando a esta gran institución. La gobernadora indicó que su gobierno apuesta a la policía estatal y confía en sus capacidades para que sea la institución que se consolide como punta de lanza en la estrategia de seguridad La nuestra es una administración que apuesta por su cuerpo policiaco, que confía en sus capacidades para consolidarse como la punta de lanza de nuestra estrategia de seguridad, que no busca ganar una guerra, sino que busca conquistar la paz. A tres años de su administración, consideró que la policía del Estado es una institución moderna, cuya orientación está enfocada en la proximidad social, la prevención del delito y trabajo de inteligencia. Ejemplificó que uno de los casos de éxito de estas estrategias es el protocolo violeta y la alerta violeta, y que gracias a su trabajo permanente, hoy este programa mantiene una efectividad del 94% en la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas al número de emergencia 911. En el evento, Evelyn Salgado recordó a las y los elementos caídos y heridos en el cumplimiento de su deber, al tiempo de reconocer a los policías que han logrado resultados destacados en la labor policial, así como a quienes cumplieron 40 años de servicio en favor del Estado de Guerrero. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.